Take my car, this movie, yeah, don't you take Salgo de que lo tranquilo, te tengo en vilo Afilo el piloto, elegancia, discreción, sigilo Se me hace divertida la vida en el filo Sé quien mueve los hilos, sé quien mueve los kilos Sin apetito, vomito, me quito el mérito Necesito tu chochito, ya me ha dicho el médico Que cuide mi corazón